Bueno y arrancamos nuestro programa como siempre con una nota muy muy interesante y es que muchos de ustedes deben haber escuchado el famoso mito de que sudar hace bajar de peso Bueno, algunas personas creen que por ponerse más ropa cuando van al gimnasio o utilizar plásticos alrededor de su cuerpo van a tener un mayor efecto en disminuir medidas lo cual es un desacierto ya que esta práctica podría hasta poner en riesgo su salud Veamos lo que nos dice un experto Seguramente usted ha escuchado la frase entre más ejercicio haga, más sudo y quemo calorías Pero es el sudor un factor a considerar si lo que se busca es perder peso y adelgazar Para esto buscamos un especialista que nos ayude a despejar nuestras dudas Sudar o sudoración es un mecanismo fisiológico del organismo en el cual las glándulas sudorípadas emiten agua y electrolitos para ayudar a mantener la regulación de la temperatura ya sea por cambios elevados de temperatura, ya por fiebre, ya por otro tipo de circunstancias aumento del metabolismo, del organismo, etc. Al hacer cualquier actividad física, la sudoración aumenta y al sudar el cuerpo pierde líquidos, más no grasa Que sudar ayuda a bajar de peso creo que es un error porque usted puede entrar a un sauna, va a sudar, va a deshidratarse pero no va a bajar de peso porque el organismo suda o suda para tratar de mantener la temperatura corporal pierde electrolitos pero igual tiene que volver a tomar líquidos, electrolitos para volver a una miostasis normal Tener una rutina diaria de ejercicios es fundamental ya sea que practiques algún tipo de deporte, esto te ayudará a perder esas libritas de más Si sudar haciendo actividad física ayuda a bajar de peso bueno, eso permite que el organismo mejore la subcirculación, mejore el estado cardiometabólico Así que no se deje engañar por esos artículos que le prometen hacerla sudar más bien busque un equilibrio entre comer sano y hacer ejercicio Es un conjunto de cosas en el cual dieta, actividad física, eso va a ayudar a bajar de peso no solo sudar o porque dentro de un sauna o por distintas circunstancias va a ayudar a bajar de peso Si es bueno sudar haciendo actividad física para mantener el buen estado circulatorio y metabólico del organismo sí, eso es bueno, ayuda a bajar de peso, poco pero el conjunto de medidas, vuelvo a repito, la sea actividad física, dieta, eso sí lo ayuda a bajar de peso Si se quiere recuperar la figura y estar en forma, está claro que lo que se necesita es quemar más calorías de las que se consumen y la mejor manera de quemar estas calorías es haciendo ejercicio